El 2023 fue uno de los años con mayor conflictividad de las últimas décadas. Hubo 5 paros generales y 118 conflictos con interrupción de actividades. Para ver un poco qué fue lo que pasó durante todo este año, ya recibimos en nuestra mesa a Eloisa González. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Administración y Negocios de la Universidad Católica y doctora en Administración de Empresas. Muchas gracias, Eloisa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Cada vez que leemos un informe del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica vemos, por ejemplo, un paro general se dispara el índice. Generalmente responde a eso. Pero este año fue bastante más. Fueron 5 paros, estamos en el año número 4 de la historia desde que se mide. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. Sí, efectivamente la conflictividad laboral aumentó a cifras que no había aumentado en los últimos 20 años. Y este dato llama la atención, como es habitual. Siempre la conflictividad suele tener una especie de connotación negativa. Y en ese sentido, lo importante para nosotros desde la universidad es estudiar qué ocurrió que provocó paros o movilizaciones. En ese conflicto de intereses que siempre surge entre empresarios y trabajadores, pero que también puede ser contra políticas de gobierno. Y ahí es donde entran estos 5 paros generales que mencionabas durante el 2023. No es atípico que se hagan 5 paros generales en un año. En general hay 2, 3, lo que venimos, nosotros llevamos los paros generales desde 1995, que es el año en que se lleva el índice, y vemos que en realidad 5 paros generales han habido otros años parecidos, pero en este caso es la causa que explica el aumento del índice de conflictividad global que nosotros llevamos. Estos 5 paros responden, como son los paros generales, y ustedes saben, responden a plataformas que son más, digamos, reivindicativas, más generales, que los paros que son por un conflicto que se suelen denominar clásico, digamos, que tiene que ver con mejoras en las condiciones de trabajo, en las reivindicaciones salariales, o conflictos que están vinculados con despidos de trabajadores, reestructuras, envíos al seguro de paro. Entonces, lo que es interesante, digamos, señalar en esta oportunidad es que se cumple o no es inesperado para nosotros, que vamos estudiando como las tendencias en este índice, que la conflictividad sea superior a otros años en el penúltimo año de gobierno. Eso es un dato que, digamos, ya lo esperábamos, de hecho lo decíamos en nuestros informes en el primer semestre, la conflictividad va a ser alta en este año, y eso siempre, digamos, si bien lo esperábamos, en general suele explicarse por otras razones, y ahí está el punto. Es la última rendición de cuentas, como ustedes saben, el penúltimo año, con presupuesto, en este año además se dio, en el pasado, la última ronda de negociación salarial de este periodo. Entonces, son dos eventos que suelen generar alta conflictividad, porque es cuando los trabajadores suelen concretar sus últimas demandas, digamos, en ese periodo de gobierno. En este caso, se explica, vimos como que en realidad no hubo tantos paros en ocasión de estos dos eventos, y sí, estos cinco paros generales, que tienen que ver, bueno, sobre todo con los dos paros, dos de los cinco paros fueron contra la reforma de la seguridad social, y bueno, la reforma de la educación, y también por otros eventos, como por ejemplo el Día Internacional de la Mujer. Claro, ahí aparece un factor que les cambia cómo venían midiendo, me imagino, o los valores que tenían desde el 95, ¿no? Porque desde hace un tiempo, no recuerdo desde cuándo, empiezan a haber paros generales por el Día de la Mujer, entonces ahí, si pesa tanto el paro general en cómo lo ponderan, ahí aparece un factor disruptivo, ¿no? Bueno, está bueno lo que decís porque depende mucho, eso sí, tenés razón, pero también depende mucho de la adhesión. El año anterior, en el Día de la Mujer, no hubo tanta, fue el mismo día, me acuerdo que de hecho hubo conflicto porque... Sí, claro, la papeleta. Sí, ahí va, y... Estaba también en juego el tema de la papeleta del... Exacto, fue por la look. Fue por la look, sí, que se solaparon y que hubo... Bueno, eso generó que hubo menos adhesión, digo, depende como... Siempre hay que mirar, yo siempre digo, el número aumenta y uno tiende a pensar, hay que mirar la estadística fría, pero hay que mirar, bueno, el contexto, qué está ocurriendo, qué está pasando en el país, ¿no? De hecho, decíamos, en el 2020, siempre pensamos, yo en el 2019, escribí en el informe, va a haber un aumento de la conflictividad, cambio de signo de gobierno después de 15 años, no ocurrió, porque hubo un evento como la pandemia, que bueno, que lo... Y yo creo que ahí, lo interesante, vos decías, se coloca en el cuarto lugar, siempre que mirás para atrás y ves momentos en que el índice se dispara de la misma manera... Me imagino 2002, por ejemplo. Claro, contexto económico muy adverso, ahí hubo 12 paros generales. Claro. En el 2002, o sea, es un montón. Pero también está bueno, porque uno se olvida, solemos olvidarnos en general como sociedad, mirar hacia atrás y ver que en realidad, por ejemplo, paros o movilizaciones en rechazo a las reformas, hubo en el gobierno de Sanguinetti, contra la reforma educativa, el proyecto de ley de seguridad social en la calle Padre, contra los TLC, con Tabaré, quiero decir, asociación de privados con Antel, o sea, si vos mirás hacia atrás... La esencialidad de la educación de Tabaré Bajes. En el 2015, pero sobre todo las reformas. Y hay algunas movilizaciones que son esperables y que, digamos, nadie podría decir, no espero, si empieza una ronda de negociación hoy, que voy a tener una serie de paros. Lo que pasó este año fue que hubo menos de lo que nos imaginábamos por esas causas y en realidad las explicamos más por cosas más generales. Vos decías, en términos históricos, el cuarto año de gobierno, por las características que mencionabas, siempre es el más conflictivo. ¿Qué pasa con el último año de gobierno? Bueno, y ahí tiende a bajar. Eso es lo que tenemos estudiado desde que llevamos el índice, que el último año de gobierno la conflictividad suele descender. Y esto se explica en realidad porque, bueno, por lo que decía antes, en el penúltimo año aumentan las movilizaciones por la rendición, esto ya está saldado. En el último año, y en este en particular vamos a tener energías en la juntada de firmas, energía del movimiento sindical en la juntada de firmas por el plebiscito de la reforma de la seguridad social. También energías. Hay muchos sindicatos que tienen militantes políticos y que evidentemente van a tener energías en la campaña, con lo cual el día tiene 24 horas para todo el mundo. Van a haber muchas energías puestas en esto. Y en definitiva, hay otros conflictos. Por ejemplo, pedido ya que emerge ahora. Esto generó mucho movimiento y quizás ocurre que haya algún otro paro, como siempre ocurre en la salud, en la educación también, por la reforma, que pueden hacer que el índice se dispare. Pero en definitiva, depende del peso relativo que tengan estas tres cosas, cuál va a ser el resultado de la conflictividad en el 2024. Entendemos que va a descender. Ahora cuando decís causas puntuales, que influyen más los generales, digamos, causas entre reformas, políticas. Yo tiendo a pensar, puntuales son problemas laborales. Empresas donde hay despidos. Sí. Generales son problemas políticos. Son visiones políticas sobre temas que... Es verdad. De hecho, la conflictividad tiene motivos políticos, sociales, en nuestro país, sobre todo. El conflicto laboral. Hay muchas declaraciones de empresarios durante este año, y también del propio ministro, que dicen, la conflictividad este año fue contra el gobierno, no fue contra el problema típico laboral. También he escuchado a Donil, que decía, no es la conflictividad genuina. Ahí podemos entrar en un debate de qué es la conflictividad genuina o qué no es. Es interesante por alguna... Es interesante, sí. Y está claro que si nosotros sacáramos del índice hoy, en el global, incluso los paros generales. Pero en el sectorial, lo saco a los paros generales. Y la conflictividad está en niveles intermedios, digamos. No es una conflictividad que llame la atención en relación a otros gobiernos. Entonces, eso también es interesante de ver. Eloisa González, queda pendiente entonces la charla sobre los motivos y la conflictividad. Genuina. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.